Decenas de banderas con la efigie de Abdullah Oshalan, el líder del partido de los trabajadores del Kurdistán, o PKK. La comunidad kurda se moviliza en Bruselas contra la ruptura del proceso de paz y los ataques contra los militantes de la organización. Le pedimos a la OTAN que no acepte las demandas de Turquía, porque nuestro pueblo está siendo atacado y no el Estado turco. Es nuestra gente. Para estos manifestantes la culpa no es de los kurdos, sino del Estado turco, que ha roto unilateralmente el proceso de paz inaugurado por una famosa declaración del propio Salán en 2013. Es el inicio de una guerra, desgraciadamente. El Estado turco ha hecho todo para empezar esta guerra y ha olvidado todas las promesas que hizo a los kurdos. Los kurdos no son terroristas, los kurdos son personas que quieren la democracia. Y para eso luchan contra el grupo Estado Islámico. El PKK es todavía considerado una organización terrorista por entre otros Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN.